De hecho, a mí me pasó una cosa muy simpática. La vida me sonrió, me hice famoso. Y yo tenía mucha pena de que la gente relacionara mi carrera con la razón de que mi mamá era una actriz y mi papá era un ingeniero de sonido también de la televisión cubana. Entonces, hasta cierto momento de mi vida, yo como lo evité. No quería que me relacionaran con mi mamá. Hasta que un día me di cuenta de que era una estupidez. Tenía que estar más que orgulloso al decir la profesora mía vive conmigo, es mi mamá. Sí, sí, porque a veces suele, para que las personas no digan se le dio la oportunidad porque la mamá es actriz. Era locutora también su mamá. Y hubo un grupo de actores de esa generación, Alexis Valdés. Tú sabes que nuestros padres eran famosos. Entonces, crecer al lado de la sombra de un padre famoso es muy difícil. Es como Charlie Sheen, bueno, salvando la distancia, ¿no? Su padre era famoso. Sin embargo, el tipo se hizo de una carrera tremenda. Y bueno, espero yo haber podido hacer algo conmigo. No se pasa mucho como el hijo de Johnny Ventura, Andy Ventura. Pero a veces es un problema. Es que es un súper problema. A veces eso te detiene tu carrera. El mejor éxito que yo he visto de hijo de famoso ha sido Enrique Iglesias. Para mí Enrique Iglesias superó a Julio. ¿Tú crees? Sí. No, pero te voy a decir algo. Y lo superó. Te voy a decir algo en esa misma transición que está diciendo Fundicelli. Mira, mira eso. Que estamos ahora mismo debatiendo y está bueno ese tema. Mira eso. Enrique Iglesias nunca le contó a sus padres que quería ser artista. Y tuvo, no, tiene un éxito rotundo mundialmente. Pero Julio Iglesias se le recotó siempre de la fama de su padre y no ha pegado un tema todavía. ¡Gracias!